Gustavo Bolívar aceptó una cena en la casa de Juan Daniel Oviedo. ¿Qué discutirán? En la contienda electoral no todos son desencuentros. Más allá de que se han normalizado las pullas y los encontrones entre candidatos, tanto en los debates como en las redes sociales, en la política también se tienden puentes para el diálogo. Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo son ejemplo de ello. Bolívar, candidato por el pacto histórico, aceptó la invitación a cenar que le hizo Sebastián Reyes, la pareja de Juan Daniel Oviedo, en una entrevista realizada por RCN. ¿Usted es como pareja a qué candidato invitarían a cenar en casa? Preguntó RCN a la pareja del exdirector del DANE. Entretanto, respondió, más que como pareja, yo hablo como Sebastián Reyes. Yo invitaría a Gustavo Bolívar a comer a la casa. Pues bien, Bolívar afirmó que estaría dispuesto a cenar con ambos. Acepto, la diferencia de pensamiento es la riqueza de una nación, respetar al otro ha sido una constante en la campaña de Oviedo y la mía. Más allá de lo que respondió Sebastián Reyes en la entrevista y de lo que publicó Gustavo Bolívar en X, no se conoce si en efecto cenarán junto con Juan Daniel Oviedo. Encuentro que no es descabellado, más allá de sus diferencias políticas. Lo cierto hoy es que en las más recientes encuestas, ambas están en el top 3 de intención de voto como candidatos a la alcaldía.